En Puerto Rico crece un paro de ventas Le dicen roble porque siempre igual está Que mi Magüey y mi Caguayán pueden comer Por eso en Puerto Rico es solo el Ale Por eso en Puerto Rico es solo el Ale Cuidado que ya llegó El roble que campeó Cuidado mira y ahí llora el robo El roble que va abajo Cuidado que ya llegó El roble que campeó En Puerto Rico crece un paro de ventas Le dicen este roble campeón Cuidado que ya llegó El roble que campeó Sin un viejito de nato en mi curito Este paro es un roble campeón Cuidado que ya llegó El roble que campeó Cuidado que ya llegó El roble que campeó Sin un viejito de nato en mi curito El piburito, el piburito parece un roble campeón Mirá lo que ya llegó, dice el roble campeón En Puerto Rico parece un saldo de verdad El piburito parece un roble campeón Mirá lo que ya llegó, dice el roble campeón Solo me está en mi pelo, caigo en el cielo de guagua todo lleno Mirá lo que ya llegó, dice el roble campeón Mirá lo que ya llegó, ya llegó, el roble campeón Solo me está en mi pelo, caigo en el cielo de guagua todo lleno Mirá lo que ya llegó, dice el roble campeón Mirá lo que ya llegó, dice el roble campeón